Sí, con confianza. Nosotros sabemos que aunque esté en mal momento, será un rival difícil como todos los filiales. Al final sí están abajo en Sevilla, de la Granada está ahí también un poco jodido, pero luego se han resultado que Sevilla le ha jugado al Cartagena y al final pues nunca sabes. Nosotros lo afrontamos como si fuese que juguemos contra el primero, una final, porque al final nos quedan solo finales y nosotros vamos a ir a por ellos. Un campo de los juegos del Mediterráneo que va a dar gusto jugar, ¿no? Un césped bueno. Sí, bueno, al final para nuestro juego nos beneficia mucho. Encima grande, buen campo y yo creo que eso nos va a ayudar. Me dice que habéis estado practicando cómo hacer daño a Almería. ¿Cómo se le puede meter mano a los almerienses? Bueno, al final yo creo que haciendo nuestro juego, nuestra intensidad, claro que luego el míster te da pauta de cómo hacerle más daño, cómo hacerle daño igual en estrategia y tal, pero nosotros sabemos que haciendo las cosas bien todos y manteniendo esa intensidad que estamos teniendo en estos últimos partidos, pues sabemos que ponerla de bien. Todo pasa, yo creo que el duelo fundamental va a ser ante el recreativo aquí, para intentar ya quedarnos con esa segunda plaza, pero este partido y el de la semana que viene ante Atlético Maragueño habría que sumar 6 de 6, ¿no? Sí, a ver, hay que sumar, hay que sumar todo, sobre todo sumar. Nosotros sabemos que sí, que el recreativo es un partido clave, pero bueno, para nosotros todos los partidos son claves, ¿no? Porque al final si pinchas contra estos y luego igual le vas al recreativo, pero pierdes puntos así, ¿no? Pero nosotros sabemos que tenemos todos los partidos claves. Antonio, ¿estás echando de menos a Jordi Ortega, cubriendo un poco las espaldas? Bueno, también sí que lo he hecho de menos, al final echamos todos de menos, pero también Alfonso hace un gran award, que al final es parecido a Jordi, y la verdad que se nota, sí, porque al final le se lo echas de menos, o sea, le damos el pulpo. Pero bueno, Alfonso se sabe hacer un papel muy bueno, pero se ha ayudado al equipo. De hecho, estos dos últimos partidos Alfonso ha jugado bastante bien y se ha visto como el centro del campo ha obtenido un mejor nivel, que eso suele hacer que la otra vez ya fue mejor. Tú eres uno de los protagonistas en ese centro del campo, si es que las sensaciones son cada vez mejor. Sí, pero eso, al final pues tuvimos unos partidos que igual más bajó, que igual no jugábamos o no nos salía de ese poquero, y todos estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Pero bueno, al final, para hacer ese juego necesitamos a los once que estamos en el campo. Damos a todos bien, como Alfonso, como Jordi, que vuelva pronto, como Menudo, como todo. La defensa está delanteo, la verdad, y con más de que vuelva. ¿Cómo te estás sintiendo en este último tramo de la temporada? ¿Las piernas pesan o el objetivo de meternos en playo hace que todo fluya mejor? Bueno, al final pesan, ¿no? Y más que yo venía de algún año con lesiones, tal, y no tenía una continuidad como este año, la verdad que estoy muy contento. Pero al final sí pesa, pero bueno, tenemos un objetivo y al final, pues, parece que no, aunque pesen, pues, no pesan. Quedan nueve jornadas, no sé si era lo que te esperaba estar a la altura de la temporada en este lugar, supongo que sí, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la temporada? A ver, yo sinceramente, por lo que me dije al principio, pues, a mí el proyecto me gustaba, porque al final me había hablado de tal, algunos jugadores, tal, y el proyecto me gustaba, la verdad. Joder, viendo el equipo al principio de temporada, me habían dicho que si al principio puede jugar un poco más tal, tal, que yo en cuanto empecé el primer partido con el equipo, muy buena situación, la verdad, que al final pasaban los partidos y digo, hostia, tenemos el equipo para estar ahí todo el año arriba, ¿sabes? Si queremos, estamos todo el año arriba, al final tenemos todas las condiciones y la verdad que eso. Y nada, pues, espero que termine así, en play-off. ¿Cómo está bien el resto del equipo, Antonio? ¿El resto del equipo de...? ¿De los aspirantes a play-off? Pues, duros también, pero también vemos que también pinchan, ¿sabes? Que no somos aquí en esos meses que hemos tenido que igual un empate, una derrota, tal, que al final también el Cartagena, el recreo empata, pierde, tal, que al final, que sí es duro, pero bueno, yo lo veo igual que nosotros. ¿No te has visto este partido, tú que vienes de un filial también, un filial que lo costó más del año pasado, saber que los jugadores filiales, pues, quitando el objetivo generalmente deportivo, también lo que quieres es lucirse de cara a los equipos superiores, ¿no? Sí, claro, al final viene el Melilla, ¿sabes? Que está todo el año arriba, pues, tendrá una motivación, pero yo no tengo ningún miedo, porque al final, lo que te digo, confío en mis compañeros y sabemos que, si estamos bien los 90 minutos, pues, ganaremos. Sinceramente, sí. ¿Alguna cosita más? Nada? Muchas gracias.